provincia de granada motril vaya como el cartón de motul más que de motril estamos en motrún llegamos al final ya está frío mira el bocúquito y la lagrimina pues mañana granada pepino de ciudad me cago la leche vaya ganas que tengo de conocer granada flipar pero bueno y salobreña vaya guapo tiene todo eso de agua perdí el teléfono tío con lo que grabé todo eso de para atrás perdí lo todo solo tengo lo que grabé con el iphone lo mío y todo así bueno vamos a buscar un sitio para dormir que estoy que me caigo de sueño tío vaya vueltas que dio de 150 kilómetros buenos días señores el breakfast estamos en lanjarón en el pueblo del agua mira hay botellas de lanjarón por todo el lado estamos aquí azotabucos a ver si desayunamos un poquitín y tiramos para granada ayer perdí el teléfono perdí el trípode perdí el cable de cargar hay señor una marcha más de motril y tal porque tenía fue un culo decía me andar kilómetros y no llegué hasta arriba porque quedé sin gasolina y la gasolinera aquí estaba cerrada nada venga vamos a desayunar